¿Cuál es la idea que teníamos de poder centralizar, de poder, digamos, que la gente no tenga que entrar y salir del municipio varias veces por un mismo trámite, agilizar también todo lo que es el servicio. Así que estamos muy contentos hoy de poder ya tener reubicado el Centro de Emisión de Licencias de Conducir y también el Juzgado de Faltas, también lo trajimos para acá. Así que hoy la gente, digamos, tiene mucho más comodidad, mucha más rapidez al momento de venir a hacer su licencia de conducir. Esto era algo que nosotros ya lo veníamos pensando desde el año pasado y bueno, hoy lo podemos concretar y la verdad que nos sentimos muy contentos. Y bueno, ya te podrá decir también, Janina, yo estuve hablando con algunas personas que vienen y están muy contentos porque, bueno, el anterior espacio físico estaba muy deteriorado, necesitaba una puesta en valor. Así que entra dentro de un proyecto integral que nosotros tenemos para todo lo que es la zona aledaña al ferrocarril y a las vías, que ya lo iremos a contar más adelante. Pero hoy por hoy estamos prestando los servicios en tiempo y forma y bueno, bregando siempre porque el contribuyente se sienta más cómodo a la hora de venir a hacer, digamos, a pagar un tributo o de venir a hacer la licencia de conducir. Bueno, a usted le tocó hacer la licencia de conducir y vio que era muy incómodo ir de un lado a otro para poder hacer el trámite, ¿no? Eso hizo tomar la decisión, digamos, de poder centralizar. Sí, verdaderamente fue así. Cuando me tocó a mí hacer la licencia de conducir, volví al municipio y le dije, Miguel, yo así la gente no puede, necesita más rapidez, necesitamos agilizar el trámite y para eso necesitamos concentrarlo en el municipio, que la gente no tenga que salir y entrar por una estampilla, que no tenga que salir y entrar para pagar los impuestos que tienen que ver con lo provincial y después también el libre de multa y todo. Concentremos todo en un solo lugar y brindémosle un mejor servicio y más comodidad al contribuyente y a la gente también de otras localidades que tienen convenio con Ceres y que realizan el trámite de licencia en Ceres. Así que bueno, hoy eso ya se concretó y bueno, por eso estamos muy contentos. Lo principal es el área de licencia de conducir, que es lo que más nos interesaba ayornar a la realidad y que el vecino tenga un lugar más cómodo, más lindo, más facilidad para hacer el trámite. A partir de ahora directamente vienen, se presentan con las secretarias, el que tenga que resolver algún tipo de infracción lo resuelve directamente con la jueza y automáticamente ya puede solicitar el turno o iniciar el trámite si ya lo tiene, realiza todas las gestiones acá, el estampillado que antes se había que ir a colocarlo al centro médico, también lo estamos colocando acá, hicimos un convenio con el centro donde nosotros adquirimos las estampillas y luego las podemos ya directamente poner aquí en el área. Entonces ya directamente la gente viene y termina el trámite acá. Solamente hay un problema con el Santa Fe Servicios de la municipalidad que no está funcionando, que es el único trámite que nos falta todavía resolver del todo para que todo se pueda hacer aquí, pero calculo que en poco tiempo ya lo vamos a tener. Y la verdad es que la gente estaba muy a gusto y muy contenta con este cambio, era algo que se venía trabajando por parte de la gestión hace ya un tiempo para poder lograrlo. Las instalaciones generan un cambio y otra predisposición por parte de la gente que viene, no nos olvidemos que no atendemos solamente seres, sino que tenemos comunas aledañas que vienen a realizar el carnet. Y también la posibilidad de cercanía con el vecino. Muchas veces vienen a hacer un trámite a Caja o al otro sector de municipalidad y ven al juzgado y pasan y a lo mejor algún reclamo, alguna inquietud, alguna consulta. Entonces eso también me da la posibilidad de tener otro tipo de diálogo, de otro tipo de vínculo, que por lo menos allá iban solamente para la licencia y se iban. En cambio acá vienen, sacan consultas. Hay mucha gente que viene y aprovecha y presenta la documentación y me pregunta, che, tengo todo, ¿qué me falta? ¿Es cierto que piden los espejos? ¿Es cierto que...? Entonces te da la posibilidad de tener otro vínculo de cercanía. Y respecto a lo que es específicamente licencia de conducir, la gente está muy contenta porque hace todo en el mismo lugar. Porque si no, cuando van a hacer algún descargo de multas o cuando van a retirar la moto. Ahora ya vienen, hablan conmigo, hacen el descargo, hacemos la resolución, pagan la multa, retiran la moto. Es todo mucho más fácil para el vecino que eso es lo que se prende dinero. Gracias. 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 Gracias.